bienvenidos a sin comercial esto es en room to be record es pepe torre al micrófono oigan si saben lo que es un city y saben lo que es un pt y el city y seguramente lo conocen estos call to action ya sabes suscríbete darle a la campanita súmate a mi club comparte dale like pásame tu correo todo eso que la mercadotecnia te dice que hagas y que se convierte en un tipo de cambio cuando tú estás compartiendo algo y que yo les digo que no es una buena idea mejor trabajen con su contenido para formar pts que es put to action que su objetivo profesional sea que las personas cuando escuchan lo que ustedes están compartiendo lo pongan en la acción para que ellos les sirva de algo que le responda a una pregunta que le resuelva un problema un problema o o muy importante que les dé una idea de reflexión a bien de que puedan salir de ese atolladero o que puedan impulsar su proyecto para que les dé resultado cuando ustedes trabajan su contenido para generar estos pts estos put to action lo que van a empezar a generar en las personas una conexión verdadera real no coro por compromiso o no porque lo tienen que hacer porque se los estás pidiendo y no dejas de dar lata con ello en cambio cuando tu estrategia es servirles y serles útil lo que ustedes van a desarrollar en las personas es una necesidad imperiosa de regresarte el favor se llama reciprocidad naturaleza humana pasa porque pasa quizá no te regresen el favor directamente ellos a ti pero cuando sepan que hay alguien que requiere tus servicios profesionales ellos te van a recomendar de manera natural no porque tú se los pidas te van a hacer una referencia orgánica y natural y esas son las más poderosas y es cuando ustedes esa audiencia que tienen la pueden convertir en una comunidad que una vez que la desarrollen van a tener la oportunidad de que se vuelvan en su membresía porque porque muchas veces cuando todas tu contenido quizá la persona no está en el timing de comprarte si le es útil lo que tú estás haciendo si le sirve lo que tú estás haciendo si le es atractivo pero no lo necesita en el momento pero lo más seguro que pase es que cuando sí va a buscarte profesionalmente para establecer una relación comercial así que olvídense de los call to actions y prepárense mejor en trabajar en put to action ayudan a la gente sirvan a la gente y van a ver qué buenos resultados tienen gracias por escucharme esto fue rom to be recorded aquí en sin comercial hasta la próxima